Los más destacados del 2015, la elección y el reconocimiento. A los personajes, empresas e instituciones que hicieron historia en el año que se va. Los más destacados del 2015. Jamás lo he hecho y ahora más que nunca no me voy a rendir. Gracias por este apoyo y que sigan los éxitos. Inscribe a tu candidato en los estudios de Foro TV o en los correos electrónicos. Puno Foro TV arroba hotmail.com Apasa Alemán arroba gmail.com O Puno Altilla arroba yahoo.com Ayúdanos a elegir y reconocer a los más destacados del 2015. ¡Gracias!